En tus palabras que me convencieron En tus palabras que no me crees ¿Por qué te va a creer ese argumento cariño ¿Por qué te dejé de ver? Por un hombre más que diversión En tus palabras que no sé Si te sobra la esperanza Para engañar un corazón En tus palabras que no sé Si te sobra la esperanza Para esa forma hermosa De ser el amor Si me jugabas Cuando me di cuenta Sería buena Tu mala intención En tus palabras Si te sobra la esperanza Y hoy no estaré ¿Cómo es mejor caminar? ¿Cómo es mejor caminar? Como en tus palabras que necesitan De mi vida te vuelves En tus palabras Y hoy no estaré En tus palabras para prevenir Y escapar En tus palabras En tus palabras Y hoy no estaré Me arrancaste Sin alma en pedazos Y yo en los odiosos Te dejas creer En tus palabras 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 ... ... ... ... ... ... ... Y en la sala me dicen que de morir me enviar No me hace nada si ya me quieres seguir A la sala que yo lo intento yo me enamoraba Llegar a pasar la temporada A mi linda casa plantina ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres, los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres no están sanando verいやremos ¡Los hombres! Yo no soy nada, yo no soy nada